Música Comenzamos con el análisis del candidato al Senado por la circunscripción especial afro, el señor Javier Cañas, quien hace un análisis del discurso de Petro, especialmente de sus propuestas de transformación productiva, transformación energética y por supuesto de la reforma agraria que tanto propone el hoy senador de la economía humana y por supuesto precandidato por el pacto histórico, Gustavo Petro. Veamos el análisis de Javier Cañas. Música Bien, hay que tomar dos medidas de tipo económico que puede tomar un presidente inmediatamente. Una, cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Mensaje, vamos hacia una economía productiva, nuestra activista. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria, que empiece el primer día de gobierno. Segunda medida, subimos los impuestos a las importaciones de cuatro ramas agrarias e industriales para defender la economía nacional y generar millones de puestos de trabajo hacia adelante. Esos cuatro son producción de alimentos en el agro colombiano, transformación industrial de alimentos en Colombia, textiles y confecciones y cueros y confecciones del cuero. Cuando el senador Gustavo Petro habla de la transición, de la transformación productiva, del tema energético, de salir de los fósiles, está planteando efectivamente una transformación que toca el aspecto productivo, el aspecto competitivo, pero ante todo se fundamenta en la defensa del derecho al territorio y a la vida. Y hablando de ese territorio y de esa vida, por eso nosotros del Congreso proponemos implementar políticas públicas que permitan que las unidades especiales y espaciales de agroecoturismo sean una línea transversal de producción de competitividad, que le dé a los territorios en su naturaleza y en su empoderamiento de las riquezas, de los talentos, del ecosistémico, del agropecuario, de lo ambiental, condiciones de monetizar su riqueza natural. Por eso, desde el Congreso de la República de Colombia, yo, Javier Caña Estaborda, quiero acompañar en la implementación de los acuerdos de paz, recogiendo ese sentido y ese principio para que los territorios se desarrollen de manera articulada, sostenible y sustentable. ¿Cómo conseguimos esas divisas que nos daba el petróleo? Esta vez las de actuales, que son 12 mil millones de dólares, el turismo en el corto plazo y en el largo plazo, mientras se potencia nuestra capacidad productiva, la agricultura y la industria, la producción elaborada de alimentos y las ramas industriales. Pero usted, ¿cómo reemplaza con turismo, que no es decisión de uno? La decisión, uno no puede traer aquí a la gente a la fuerza. ¿Con turistas, cómo reemplaza los 8 mil, 9 mil millones de dólares al año que entrega hoy la industria de petróleo? En promedio, un turista trae mil dólares y gasta mil dólares. Es decir, haciendo las cuentas de 12 mil millones, tienes que traer 12 millones de turistas. ¿Y sabe cuánto llega hoy a Colombia al año? Cinco. Cuatro millones y medio. Sí. Bueno, lo que tenemos que hacer es saltar el turismo de 5 a 12, en la transición. Es decir, tenemos 12 años para eso, aumentando cada vez más, porque es el primer día comienza. Es decir, cada vez tenemos que atraer más. ¿Cómo logra saltar de 5 a 12? En primer lugar, ¿Colombia podría tener 12 millones de turistas? No. Sí. Somos uno de los países más bellos del mundo. Lo que pasa es que lo estamos destruyendo, que es otro cuento. Estos son los beneficios de la transición energética. Si Costa Rica, que es un pedacito comparado con Colombia, más o menos parecido a Colombia, atrae 4 millones de turistas por su vida. Ese es el planteamiento claro de un candidato progresista, que tiene y contempla una agenda hacia adelante. Una agenda basada en la transformación, en la transición energética, como lo hemos venido diciendo, para pasar de lo fósil a lo productivo, a la sinergia de riqueza de los territorios. Y por eso, insistimos, las unidades especiales y espaciales de agroecoturismo. Como bien lo acaba de decir el senador Gustavo Petro, es una alternativa real, tangible, fuerte, poderosa, vigorosa, auténtica y compatible con la vida, con los territorios. Por eso, hay un piloto, para colocar un ejemplo y contextualizarlos a ustedes, la zona del canal del dique en el departamento del Atlántico, que hace una sinergia ecosistémica entre Bolívar, Atlántico y Magdalena, entre el dique y el río Magdalena, con múltiples destinos. Esa es una ribera naranja que se puede convertir en una muestra piloto de esa transición de inicio inmediato que promete el candidato a la presidencia, Gustavo Petro Urre. La propuesta de un presidente progresista, los planteamientos puntuales de un representante a la Cámara afro-progresista. Y se puede con la fuerza de la confianza. Realmente, como popularmente se conoce, digamos, de grupos armados, es Cartagena. Pongan un turista a caminar las calles más allá de la zona turística y sabemos qué pasa. Y no porque el pueblo sea malo, no, sino porque hay hambre. El dato que yo lo exponí hace un momento. Pues así no se puede hacer el turismo. Turismo implica paz, incluso paz social. Pero pasar de 5 a 15 millones de turistas en Colombia no es imposible. Relativamente fácil si Colombia siguiera no solamente el tema de la paz, sino el modelo costarricano. Entonces, Costa Rica, que prohibió la minería metalúrgica, de metales. El modelo costarricense nos muestra que un país sí puede vivir de su biodiversidad. Costa Rica no es diferente a Colombia y es así de pequeño, está comparada con Colombia. Colombia tiene una oferta de diversidad cultural y natural de tal tamaño que bien podría plantearse la posibilidad de ser una potencia turística como Costa Rica en niveles más amplios. Tal como lo propone nuestro candidato a la presidencia, Gustavo Petro Urrego, la fortaleza de la oferta integral de los territorios, la potencia de la biodiversidad, explotar y monetizar la riqueza de nuestra cultura ancestral, narrativa, oral, artística, dancística, musical, gastronómica. Toda esa riqueza que tienen nuestros terruños, nuestros territorios, nuestros pueblos, nuestros tejidos sociales, ricos, armoniosamente ricos, en cultura, en valores que se monetizan. Y de la mano de esa oferta o de la preparación de esa oferta, que desde el mismo día, del primer día de gobernanza de Gustavo Petro Urrego, también viene de la mano una intervención para ajustar y colocar a tono estos territorios y estos municipios. Entonces viene la intervención funcional para un desarrollo vital de la economía en una transición productiva y competitiva. Y por eso queremos garantizarle a Gustavo Petro Urrego un Congreso en la dinámica propositiva, en el espíritu de la norma, pero con la visión y el pragmatismo de la política pública funcional para transformar a Colombia profundamente sustentable y sostenible. Y si se puede, con la fuerza de la confianza. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle. Jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos tenemos una mirada progresista del país. Le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. pero esto es lo que quieren causar. Esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película, la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, fuerza. Con mi raza. Con mi tierra. Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz.